Raquel se preparó meses para conseguir su primera chamba, y todo su esfuerzo ha dado muy buenos resultados. Pero hay algo para lo que Raquel nunca se preparó. ¿Y entonces qué eliges, AFP u ONP? ¿Tú qué dices? ¿Debería elegir Prima AFP o no? Lo importante, Raquel, es que después estés tranquila y puedas descansar. ¿Sabes que con Prima AFP siempre tendrás tu platita? Mientras que en la ONP, si no tienes 20 años de aportes, pierdes toda tu plata. Tienes razón, Almohada. Tú sí sabes. Elijo Prima AFP. Una buena elección es para toda la vida. Elige Prima AFP.